Gracias por continuar con nosotros en esta mañana en la revista de Sol a Sol. Y hoy nos acompaña, ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el doctor Luis Alemán, presidente de la Asociación de Diabetólogos de Nicaragua y por supuesto también coordinador de la clínica de diabetes del hospital Vivian Pelas, que como siempre estamos preocupados por llevarle a ustedes siempre las mejores informaciones y la mayor actualización posible para que usted cuide su salud y su bienestar. Pero también esta mañana nos acompaña la doctora Evelyn, Evelyn Gaitán, quien es especialista clínica en diabetes, que nos va a comentar más adelante un poquito sobre las novedades en los avances científicos y tecnológicos para el control y el diagnóstico y control adecuado de la diabetes. Bienvenido, doctor. Cuéntanos. Gracias nuevamente. Estamos por acá dando un poquito más de educación. En esta ocasión nosotros queremos hablar un poco sobre la microinfusora de insulina o bomba de insulina. Lo principal de nosotros el día de hoy es dar a conocer cuáles serían las indicaciones que tiene esta nueva tecnología. Por ejemplo, este es un aparato que tiene que ser de indicación absoluta para pacientes diabéticos tipo 1. O sea, aquel paciente que no te produce insulina desde que le aparece la enfermedad o desde el momento que es diagnosticado. También tiene indicaciones para pacientes diabéticos tipo 2, insulino dependiente, o aquel paciente diabético tipo 2 que desea andar la bomba de insulina. La cual la doctora nos va a decir todas las ventajas que tiene, ¿verdad? Pero lo principal es que la microinfusora te va a evitar complicaciones de la diabetes que son las que llevan a la muerte. Doctor, hasta ahora popularmente en Nicaragua algunas personas pueden decir, bueno, la cura salió peor que la enfermedad, pueden decir algunos en ese sentido. ¿Por qué es muy tedioso, muy tequioso hasta ahora cómo ha sido el proceso de aplicación y de complementación de la insulina en el cuerpo? Es decir, ¿qué son las principales quejas de los pacientes? O más bien, bueno, ¿no hay un cansancio en ese tipo de aplicación? Lo primero es que existen mitos sobre el uso de la insulina. O sea, los pacientes piensan que al ponerte insulina vas a quedar ciego. No, no, vos quedas ciego porque andás a niveles de azúcar arriba de 300. Y aquí en Nicaragua los pacientes diabéticos cuando están esperando su consulta hasta se alegran. ¿Cuánto andas vos? 400. No, yo te gano, ando 500. Pero no saben realmente que esos niveles son los que te pueden dejar ciego. Pero la insulina no te va a dejar ciego. ¿Qué es lo que pasa si yo hago comparación entre el uso de insulina como lo estamos usando hoy y usar una microinfusora de insulina? Definitivamente son las cantidades de insulina que me voy a poner son menos. Las complicaciones que me va a dar la microinfusora son absolutamente cero si tengo un buen control. En cambio con la otra, como hay miedo a ponerse la insulina, hay miedo al pinchazo, con la microinfusora vas a disminuir cantidades de pinchazo, vas a disminuir cantidades de insulina. Doctora Gaitán, ¿cómo se han logrado llegar hasta estos avances a nivel de precisión, a nivel de tecnología y cómo ya ha sido probado en otros sistemas de salud en otras partes del mundo? En Nicaragua es prácticamente innovadora, es nuevo, estamos prácticamente irrumpiendo con este sistema. Pero ¿cómo has tenido referencia ya a nivel mundial? Así es, a nivel mundial la microinfusora de insulina con el monitoreo continuo de glucosa integrado se ha destacado porque incluso en Chile y en Colombia ya está aprobada por el sistema de salud social en la que los pacientes la tienen que usar y está indicado en todos los pacientes insulino dependientes. Entonces quiere decir que se comprobó que va a disminuir todos los ingresos hospitalarios por pacientes descompensados cuando con una microinfusora el paciente va a estar con su vida de calidad porque eso es lo que estamos buscando con estos equipos médicos, que el paciente lleva una vida de calidad sin necesidad de estarse pinchando, con dolores, con las complicaciones, puedes quedar ciego, puedes quedar amputado, puedes quedar en hemodiálisis si no te controlas bien la diabetes. Entonces al hacer múltiples estudios a nivel internacional se encontró de que sí, que la bomba funciona. Por lo tanto ya en estos países que son un ejemplo y esperamos algún día en Nicaragua tenerlo así metido en el seguro social es que los pacientes tengan una calidad de vida y puedan morir pero de otra cosa y no de complicaciones de la diabetes. ¿Cuál es el mecanismo básicamente de funcionamiento de esta microinfusora de insulina que el término bomba puede hacer un poquito asustar a algunas personas pero es realmente una microinfusora de insulina? ¿Cómo funciona específicamente? Este es un dispositivo que se encarga de almacenar la insulina, entonces a través de un cablecito flexible se conecta el cuerpo a una vía subcutánea, o sea en la primera capa de la piel. Entonces lo que él va a hacer es pasar en microdosis, que eso jamás lo vamos a poder lograr manualmente con las agujitas de insulina que son las más chiquitas, eso jamás va a poderse lograr. Incluso en los bebés, las microdosis van a poderse pasar de manera efectiva y precisa por hora y la cantidad necesaria que necesite el paciente. Entonces esto es algo tan seguro, cómodo, moderno, que el paciente jamás va a poder realizar. Entonces esta maquinita lo que hace es pasar esa cantidad de insulina, 24 o 7, y cada tres días va a tener que cambiar el interruptor que se pone a nivel subcutáneo porque como es un agente externo y puede infectarse, entonces se cambia cada tres días. Entonces con esto vamos a ver que en vez de pincharnos 6, 10 veces al día, vas a cambiar a pincharte una vez cada tres días. Ustedes están importando en el país este tipo de sistemas y cómo se están coordinando con el hospital. Bien, actualmente en Riva Obsta L, que es la empresa que está distribuyendo esta marca, que es la microinfusora de insulina con monitoreo continuo de glucosa integrado, única a nivel mundial, de la marca Medtronic. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el hospital Vivian Pelas para ayudar a los pacientes a adquirirla. Incluso cualquier información pueden acudir al doctor o a nosotros, Riva Obsta L en Bolonia, para obtener información, saber si son candidatos o no, y pues sobre todo para recibir asesoría. Hay que hacer énfasis, ¿verdad? El hospital Vivian Pelas fue el primero en aplicar bombas de insulina o microinfusora en este país. Nosotros ya tenemos varios pacientes con bombas. Y yo quisiera agregar más de los beneficios que trae tener microinfusora. Número uno, te va a medir más de 270 mediciones de azúcar diario en tiempo real. O sea, vos te vas a poder dar cuenta cómo anda tu glucosa en ese momento. Dos, te va a permitir tener una mejor alimentación, porque nosotros nos comprometemos a enseñarte a comer la cantidad de carbohidratos necesarios que tiene el cuerpo. Tres, la bomba o la microinfusora, si tu azúcar va para abajo, deja de funcionar, deja de meter tu insulina, porque la microinfusora tiene alarmas, tanto para hipoglicemia como hiperglicemia. Cuando se te pone la bomba, nosotros te programamos un ejemplo, entre 80 y 140 van a dar tu azúcar, tu glucosa. Y de ahí no pasa, porque la bomba te ayuda. Si yo como más carbohidratos de los indicados, yo me voy a programar mi microinfusora para que me entre más insulina y te baja la azúcar. Sin duda alguna, este avance científico, tecnológico, ayuda obviamente a la calidad del paciente, a mejorar la precisión, que incluso esta falta de precisión en algunos casos pudiera tener complicaciones, ¿no? Si una persona se aplica más o menos insulina, no va a ser el abordaje adecuado, inclusive complicaciones. Uno de los máximos miedos de las personas que se ponen insulina es tener hipoglicemia. Y eso es verídico, pues, porque la mayoría, por ejemplo, las personas de mayor edad que no miran bien, tienen que preparar su insulina. Las miran, no sabemos si se pusieron menos o se pusieron más. Lo que sabemos es que llegan a parar al hospital con hipoglicemia. Ese es un factor muy importante al tener tu microinfusora de insulina. Excelente. Entonces, sin duda alguna, esta es una muy buena oportunidad para informarse. Y como ya decíamos la otra vez que estuvo por acá el doctor, el tema de que el paciente que se informa, el paciente que conoce mejor su enfermedad, tiene las posibilidades, obviamente, de manejar mejor su enfermedad y sobrevivir, vivir mejor. El paciente que más sabe de su enfermedad es el que más vive. Así es. Entonces, estamos comprometidos, toda la sociedad, en educar al paciente. Así que si algo más quieren compartir con nuestros amigos televidentes en los últimos 30 segundos. Así es. Queremos invitarlos, tanto a médicos como pacientes o personas que conozcan, que tengan familiares, amigos, que sean diabéticos y quieran información, nos pueden escribir al número 8396-2957, 8396-2957 o bien acudir a la clínica de diabetes del hospital Vivian Pelas o arriba Obstahele en Bolonia, frente a Policlínica Nicaragüense. Cualquier información, ¿verdad? En el Vivian Pela, al 2255-6900, a la extensión 753031, ¿verdad? Para que nosotros les podemos dar información al respecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Llevarle a nuestros amigos televidentes estos avances científicos y tecnológicos en la medida de que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad en el tratamiento y, por supuesto, disminuir el riesgo de sobredosis o cualquier complicación de su enfermedad. Así que cuídense y esperamos que siempre mejore en su salud y en su calidad de vida. Vamos a irnos a un corte comercial, pero ya regresamos con más de la revista de Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!